Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un capítulo de Napoleon Total War. Llevamos ya mucho tiempo sin jugar, mucho tiempo sin poder grabar, por falta de tiempo en Napoleon Total War. Ya sabéis que estoy teniendo una crisis de grabación, básicamente por falta de tiempo, ya es que mi nuevo trabajo me está impidiendo tener unos horarios buenos para grabar. Cuando digo horarios buenos para grabar no significa que no tenga tiempo para grabar, sino que cuando puedo grabar o es muy pronto por la mañana, o es al medio del día mientras como, o un capítulo por la noche que es cuando ya me estoy medio durmiendo. ¿Qué pasa? Que en esos momentos evidentemente o tengo un sueño, o estoy comiendo, como ya he dicho, o básicamente me acabo de levantar y como ahora. Y la verdad es que llega un momento que dices, es que no me apetece exactamente estar grabando mientras me acabo de levantar. Pero bueno, es eso. Me está costando grabar por esas cosas que tiene la vida. No significa que haya dejado el proyecto de lado, ni mucho menos, y no significa que haya dejado el Napoleon Total War, ni mucho menos. Lo bueno del Napoleon Total War y los mods es que cuando ya no se actualiza el juego ni demás, no te van a fastidiar la partida. No es como Hearth of Fire. Entonces, aunque dejemos un tiempo de grabar, podemos recuperarla. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, estamos en guerra con Dinamarca. No sé si este capítulo los daneses saldrán de su... bueno, de Copenhagen. Diría que deberían. Creo que no estoy en guerra con nadie más. Digo, creo, porque llevo tanto tiempo sin grabar que ya no lo recuerdo. Tenemos bastante dinero. No sé cómo vamos de flota. Aquí estamos arreglando esto. Aquí tenemos otro ejército. Recordar que Rusia ya cayó. Lo que pasa es que nos... Hay ejércitos rebeldes, ahora mismo ya no hay, ¿no? Porque hubo un momento que teníamos ejércitos rebeldes. Vale, aliado... Aquí tenemos un ejército. De milicia. De hecho, esto... Vamos a mejorarlo para que nos dé un poquito de riqueza. Esto es el puerto, ¿verdad? Es trastillero. Vamos a poder el puerto comercial un poquito mejor. Tenemos aquí bastantes barcos. No hay ninguno que tengamos que reparar. Vale, pues pasamos a Tordoba. Y bueno, lo dicho eso. Que por diferentes circunstancias no estamos pudiendo grabar del todo. Así que, bueno, si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis que podéis darle un buen like al vídeo. Que os podéis suscribir, os animo a activar la campanita. Ya sabéis, por otro lado, que si sois miembros del canal, podréis ver los vídeos con anticipación. Que aunque lo estoy grabando menos, ya sabéis que sigo grabando y que siempre para miembros se liberan antes. Ya sabéis, solo por un eurito al mes. Dice este a un buen hombre que quiere una paz con nosotros. O sea, que teníamos guerra con este. Venga, pues sí, ¿por qué no? Tampoco es muy interesante, la verdad. Un poquito de velocidad, por favor. Vale. Puede ser que estemos en guerra con estos, con los húngaros, vale. Pero los húngaros... No les queda nada, simplemente es un ejército por ahí pululando y ya está. Que son rebeldes, ¿verdad? Sí, rebeldes. Vale. Y lo malo es que, claro, como aquí tampoco tengo el ejército... Bueno, tengo bastante ejército. Pero casi que me interesa más que me vengan a atacar ellos. Aunque se carguen cositas. Por aquí, ¿qué? ¿Cómo vamos? Este ejército sigue sin atacar. Pues volvemos a pasar turno. Queremos que nos ataquen ellos, para tener ventaja táctica. Vamos a hacer una acción-reacción de toda la vida. Ahí están, nos atacan, perfecto. Esta va a ser la batalla del capítulo. Ya sabéis que los capítulos son entre 20 y 30 minutos y estas batallas contra todos soldados se suelen argan bastante. Así que vamos a la batalla de Copenhagen de 1810. Contra... Yorly Yesoe. Lord Yesoe. Vaya nombre. Yorly Yesoe. Y la etna esa en Yort. No sé. La cuestión es que nos van a atacar... O somos nosotros el Yort ese en Ylesoe. No sé. Vale, el capitán no lo han puesto en los cañones. Me parece bien. Vale, vamos a tirar todo hacia aquí al fondo. Y ahora nos empezamos a colocar... Ejemplo. ¿Esto se puede utilizar? No. Vale. A ver, los cañones van a ir directamente aquí. Los pondremos ya fijados. Ya que sabéis que no los solemos mover. Ponemos a los beduinos por aquí. Vale, y ahora ponemos desde aquí hasta aquí. No, somos demasiados. Vamos a poner entonces estos aquí. Vale. Y el restante, que son estos de aquí. Bueno, y estos de aquí. Vale. 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 Y no debería haberme dejado a nadie, pero... Resulta que me he dejado a estos. Entonces este lo vamos a poner aquí. A mí no me hables así, ¿eh? Venga, ya está. No sé si tenían caballería, pero por si la tienen, que suelen tenerla. Uy, cuántos cañones. Sí, tienen ahí una caballería. Solo tienen una, ¿eh? Tampoco me tengo que preocupar demasiado. Vale. Y ejércitos de casacas rojas. No son casacas rojas británicas, pero imponen bastante. La mayoría ya han perdido algo de soldados, gracias al asedio, pero no demasiado. O sea, están bastante enteras. Esta, pues, sería de 500, pues tiene 491. Esta sería de 365, más o menos. Las infanterías de línea son menos soldados. Pero lo bueno que tienen mis milicias es que son de 600 soldados. Los que quieras que no, hacen que aguanten bastante. Un ejército entero de milicias, ¿eh? Incluidos los beduinos. Me recuerdo a los beduinos a cuando jugaba al Imperial Glory. Al Imperial Glory, un juego que era esa tarjeta también enfocada en Napoleón. En la época napoleónica. Y cuando ibas a los países como Arrocos y tal, podías empezar a reclutar gente con este tipo de trajes. Me da la sensación de... De que los dinamenses no quieren avanzar, ¿eh? Se salen superiores con sus cañones, aunque los tienen mal situados. Porque están en medio de la ciudad. Así que no sé si van a querer avanzar. En principio son ellos los que deberían llevar la iniciativa, ¿eh? Ahí tenemos al general enemigo. Pues sí, veo que no andaba a querer avanzar, ¿eh? ¡Vamos, hermanos, señor! ¡Vasme! pues nada simplemente tendremos que avanzar nosotros y 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 vamos a intentar pillarles por el lado no os vayáis hombre no seáis cobardes no seáis cobardes no seáis cobardes a ver lo que les dura esta de milicia no seáis cobardes no seáis cobardes no seáis cobardes no seáis cobardes pues hacen daño estos eh la verdad no seáis cobardes 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 y y y y A ver si se rindo ya esa y estos siguen avanzando, perfecto. Aquí se van a encontrar estas, que las van a tener un poquito entretenidas. Y aquí estos ya se están encontrando con estos, perfecto. Vale, ahí huye la caballería. Estos no les queda mucho tampoco. Ahí está nuestra artillería con la metralla. Que debería hacerles mucho daño. ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Señor! 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 ¡Ataquen a nuestro general! ¡Vamos allá! ¡Como estaba! ¡Señor! ¡Ataquen a nuestro general! Estas no las voy a mover por si acaso, porque estas se van a recuperar. Vale, y estas las seguimos teniendo entretenidas aquí. De hecho, una les uñe. Me la veis, ahí se recupera esa tropa. Vamos a mantener esta aquí. Y esta la podremos minando hacia aquí. De hecho, inclusive, lo que podemos hacer es... Vendría bien cargar nuestro general, eh. Vale, aquí entra de cuerpo a cuerpo. Aquí también. Vamos a tiempo de otra disparo, que... Ahora están muy cerca, eh. Les podemos hacer mucho daño con la metralla. Además, la metralla también les quita bastante moral. Mira que efectos son más chulos, de verdad, eh. Me encanta el Narmod por esto. La verdad es que al creador de este mod se lo curro mucho. A ver cuando sacan un Napoleón Total War 2, ¿no? Tengo pendiente de probar el mod del Empire, que es como un Empire 2. La verdad es que tiene muy buena pinta. A ver si más adelante la podemos instalar, cuando acabemos esta serie. Ahí están cargando otra vez los cañones llenos de metralla. Vamos a ayudar a esta tropa con estas. Gracias. 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 A ver si. Vamos a perder los cañones. Es posible si. Es posible si. Vamos a perder los cañones, es increíble. Nuestros hombres huyen, señor! Nuestros hombres huyen, señor! Vale, los beduinos a la mierda se van. Si nos cargáramos al general iría super bien, la verdad. Nuestros hombres huyen, señor! Vamos a quedar protegidos al general ahí. Nuestros hombres huyen, señor! No podemos con el cuerpo a cuerpo. Vamos a ver si acabamos con estas tropas de aquí. Vamos recuperando algo de tropa. Vamos. 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 Los pillamos. Los pillamos. A ver si con un poco de suerte nos cargamos ya al general. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí los calles van a desaparecer ¡Hemos matado a su general, señor! ¡Habrán que retirarse! ¡Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor! Bueno, ya sabemos, nuestras milicias funcionan muy bien Y además son baratas y numerosas Vale, vamos a ocupar pacíficamente Y vamos a ponerles exentos de impuestos Vamos a reparar Reparar Estos los enviamos aquí al puerto Aunque aratemos todo este territorio también Y eso es precisamente la frontera con estos Vale, recordamos que todavía están los... Aquí estos, de aquí Los revolucionarios que cada vez son menos, diría Bueno, no sé si son menos, pero son poquitos Pero bueno, vamos a dejar justo el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle un buen like ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video